En el último día de trabajo de la onceava edición del Foro para la Gobernanza de Internet, que se realiza en el Palacio de la Cultura y la Comunicación de Zapopan, Jalisco, se discutieron tópicos de integración de los cibernautas y jóvenes para el mejor uso de la red. En el panel Mejores prácticas y opciones de política para conectar a los próximos mil millones a Internet, destacaron que las bibliotecas son de gran importancia, un lugar de reunión para preservar el conocimiento que después se puede compartir y convertir en información digital. Subrayaron la importancia de seguir buscando apoyo de todos los sectores, comercial, empresarial y gubernamental, para lograr el objetivo de ampliar el acceso a Internet en el planeta, sobre todo en las regiones donde el proceso se ha dado de manera más lenta. Por otro lado, en el panel El futuro para la gobernanza de Internet, expertos, pioneros y representantes de sectores juveniles acordaron que lo que sigue para gobernar Internet estará en manos de los jóvenes, por lo que se deben involucrar con responsabilidad en el tema. Empoderar a los jóvenes, de la mano con los expertos y capacitarlos, es fundamental para dar continuidad y que sean los que siguen en las iniciativas para crear políticas que logren el avance sustentable y sostenible del Internet. Bajo la consigna de que Internet es para todos y con la algarabía mexicana cobijada por bailes folclóricos y música de mariachi, los casi 3.000 participantes físicos y más de 10.000 observadores concluyeron con éxito la edición 11 del Foro para la Gobernanza de Internet 2016. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga y Hugo Pescador, corresponsales en Jalisco. Notimex.